En el futuro, la evolución de la especie humana va en decadencia, porque cada vez nacen personas con menor coeficiente intelectual, por lo que pronto el mundo se convierte en el reino de los tontos. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con idocracia. La película comienza explicándonos que la evolución es fundamental para preservar las especies. Durante el siglo XXI, la evolución humana se encontraba en un momento crucial, por lo que se esperaba que las personas que nacieran fueran más inteligentes que las generaciones anteriores. Sin embargo, con los avances tecnológicos, la vida de las personas se volvió muy sencilla, por lo que las capacidades humanas se redujeron. Sumado a esto, las personas inteligentes dejaron de tener hijos para desarrollarse profesionalmente, mientras que las personas con menor coeficiente intelectual se reproducían en masa. Luego conocemos a Joey, el cual es un bibliotecario del ejército, que ha sido seleccionado para participar en un experimento de hibernación humana, que consiste en hacer dormir a una persona durante mucho tiempo sin que envejezca, para años después despertarla. Porque el ejército quiere conservar a sus mejores soldados, para poder utilizarlos en el futuro. Joey es un sujeto con un IQ promedio, y será sometido a la hibernación durante un año. Como acompañante, la asignan a una mujer llamada Rita, la cual ha aceptado participar para no ser encarcelada por sus cargos delictivos. Cuando el experimento inicia, el militar encargado del experimento es encarcelado, por lo que la base militar es cerrada. También las cápsulas son olvidadas, mientras Joey y Rita duermen, la humanidad llega al grado máximo de estupidez, por lo que los científicos dejan de preocuparse por cosas importantes, para dedicarse a desarrollar tratamientos para la calvicie. Por otro lado, la basura se pila sin ningún plan. Cuando ocurre una avalancha, la cápsula de Joey sale expulsada, llegando a la casa de un hombre llamado Frito. De esta forma, Joey despierta, sin comprender qué ocurre, le pregunta a Frito qué sucede, pero el hombre lo echa de su casa. Cuando Joey sale a las calles, se da cuenta de que el lenguaje de las personas ha cambiado, porque ahora utilizan demasiadas groserías, lo que hace quedar a Joey como un tipo engreído, provocando que nadie quiera ayudarlo. Después llega a un hospital, donde vemos que los trabajos han sido simplificados. Por ejemplo, la recepcionista del lugar tiene un teclado con dibujos que debe presionar para atender a los pacientes, los cuales son diagnosticados mediante una máquina. Cuando Joey ve una revista, se da cuenta de que está en el año 2505, lo que significa que estuvo en la cápsula durante 500 años. Después un doctor acude a verlo, quien no parece saber mucho de medicina, y le pregunta a Joey por qué no tiene un tatuaje, ya que resulta que en este nuevo mundo, las personas tienen un tatuaje que les sirve para identificarse. Como Joey no tiene uno, termina siendo llevado a un juicio, donde le asignan un abogado, quien resulta ser Frito, pero el hombre en lugar de ayudarlo, provoca que el hombre sea encarcelado. Mientras tanto Rita despierta, pero no comprende lo que ha pasado. Joey es llevado para que le realicen una prueba de inteligencia, para que puedan asignarle un trabajo en la cárcel, correspondiente a sus habilidades. La prueba resulta ser demasiado sencilla, por lo que el hombre se sorprende cuando ve que al resto de personas se les dificulta bastante. También lo llevan a una máquina para hacerle su tatuaje, pero por error, la máquina le asigna un nombre absurdo. Después de esto, el hombre es llevado a la cárcel, donde finalmente se da cuenta de que todos en el mundo actual son demasiado tontos, por lo que haciendo uso de su inteligencia superior, consigue engañar a los guardias para lograr escapar. Luego regresa a la casa de Frito, para preguntarle si hay alguna forma de volver al pasado, por lo que el hombre le responde que existe una máquina del tiempo, también que sabe cómo llegar a ella. Por lo que Joey engaña a Frito, diciéndole que le dará mucho dinero si lo ayuda. De pronto la policía toca la puerta, buscando a Joey, por lo que Frito y el hombre huyen. Luego suben al auto de Frito, para ir a buscar la máquina, y en el camino, se encuentran con Rita, mientras conducen una máquina escanea el tatuaje de Joey, mandando su ubicación a la policía. También se agota el combustible del auto, por lo que los tres bajan, justo cuando la policía llega, para hacer explotar el auto, lo que emociona a todas las personas alrededor. Frito lleva a Rita y a Joey al Costco, que se ha convertido en un lugar donde hay todo tipo de negocios raros. Frito les cuenta que él estudió derecho ahí, luego Rita se aleja de ellos para ir al baño. Nuevamente el tatuaje de Joey es escaneado, por lo que Frito sube un tren, pero Joey se queda a esperar a Rita, provocando que vuelva a ser encontrado por los policías. Sin embargo, esta vez lo llevan con el presidente, donde le explican que su resultado de la prueba de inteligencia reveló que es la persona más inteligente del planeta. El presidente, que es un actor de páginas para adultos, se presenta ante él. Su gabinete mira a Joey como si fuera un bicho raro. Después el presidente da una conferencia, en la que algunos ciudadanos le reclaman por la escasez de alimentos, también por otros problemas del mundo actual. Por lo que el presidente presenta a Joey como el hombre más inteligente del mundo, prometiendo que él solucionará todos los problemas del mundo a cambio de que no lo arresten. De esta forma Joey es nombrado como secretario. Cuando se reúne con el gabinete del presidente, las personas esperan que diga algo inteligente. Pero Joey no sabe qué hacer, por lo que ordena que traigan a Frito para pedirle que le diga cómo llegará la máquina del tiempo, por lo que Frito acepta dibujarlo un mapa. Más tarde, Joey lleva a los campos de cultivo, los cuales están secos, pero el hombre no sabe cómo resolver la situación. Luego pide que traigan a Rita, con la excusa de que ella lo ayudará. Cuando los secretarios se distraen, Frito le entrega el mapa a Joey. Después Joey pide hablar a solas con Rita, para decirle que vayan a buscar la máquina del tiempo. Pero cuando ven el mapa de Frito, descubren que es un dibujo sin sentido. Cuando Joey observa los cultivos, se da cuenta de que han sido regados con una bebida energética llamada Brando. Debido a que en la actualidad, las personas ya no consumen agua, sino la bebida energética. Por lo que Joey intenta convencer al gabinete de usar agua para regar los cultivos. Pero los secretarios piensan que su idea es tonta, porque según ellos, la bebida energética contiene electrolitos. Aunque no saben qué significa eso. Pronto Joey comprende que es imposible razonar con ellos, por lo que se le ocurre fingir que habla con las plantas, y que ellas le han dicho que quieren agua. Después de esto, se aprueba la propuesta de Joey, por lo que el hombre espera que su idea funcione si no lo encarcelarán. Sin embargo, las personas se cansan de esperar los resultados, por lo que protestan fuera de la Casa Blanca. Sumado a esto, el uso de agua en los cultivos provocó que las ganancias de la empresa Brando cayeran. Por ello, muchas personas perdieron su trabajo. Después en las noticias, se anuncia que Joey será castigado por lo que ha causado, por lo que lo condenan a una noche en rehabilitación. Que es un espectáculo donde los criminales son perseguidos por camiones gigantes hasta morir. Pero cuando Joey es llevado al espectáculo, Rita se da cuenta de que los cultivos comenzaron a crecer. Por lo que le pide a Frito que la lleve con Joey, mientras que el hombre intenta sobrevivir. Rita le dice esto al presidente, pero el hombre no le cree nada, por lo que ella soborna a un camarógrafo para que vaya a los campos de cultivo y los grabe. Frito lo acompaña, pero en el camino, los hombres se distraen, por lo que se les olvida cuál era su misión. Cuando Joey está a punto de morir, Frito recuerda todo, por lo que se pone a grabar los cultivos. Después Rita transmite estas imágenes, cuando el presidente las ve, detiene el espectáculo. También menciona que Joey salvó los cultivos, por lo que el hombre queda como un héroe frente a todos. Tiempo después, se hace una fiesta en la Casa Blanca. Rita le dice a Joey que ya no quiere volver al pasado, porque su vida es mejor ahora, por lo que Joey decide irse solo. Pero en eso el presidente lo llama, para nombrarlo como vicepresidente. Joey le dice que está agradecido, pero que debe irse, por lo que todos lo miran con tristeza, preguntándose cómo resolverán sus problemas cuando Joey no esté. Por lo que el hombre se conmueve y decide quedarse. Finalmente descubrimos que la máquina del tiempo nunca existió, ya que en realidad se trataba de una exposición de museo que tenía este nombre. También vemos que Joey es elegido como presidente, por lo que Rita se convierte en la primera dama. Los dos tienen hijos, los cuales se convierten en los niños más inteligentes del mundo. También Joey promete apoyar la educación, para que la humanidad vuelva a tener personas inteligentes. En recomendaciones con Meow, le damos 5 de 5 garritas. La película es muy entretenida, porque te hace reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Obviamente el futuro planteado en la película es muy exagerado, pero muestra la importancia de tener hábitos que nos hagan cultivar nuestra inteligencia. Sumado a esto la película es muy graciosa. Un abrazo enorme para todos los miembros del canal, por su gran apoyo.